Bueno, y vamos con el tema de el hoy no circula, ¿no? El día de hoy, fíjese que se publicó en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal las disposiciones que regulan cómo deben circular los vehículos en la Ciudad de México y en la zona metropolitana. Lo que no nos queda claro es si aplica a partir del día de hoy, como me decía Juan Carlos Zárraga Sarmiento, que cuando se publica en la Gaceta ya aplica el día de hoy. Le ponen fecha de aplicación. De ella. Ahora se aplica porque ya se aplica. Al menos el jefe de gobierno dijo que cuando se publicara iba a entrar en vigor. Lo que como ciudadanos quisiéramos saber es cuándo empieza a funcionar, cuáles son las reglas del juego, porque ya ve que muchas personas se pretenían ir al amparo porque, pues no sé, era válido que sus vehículos estuvieran en muy buenas condiciones y sólo por ser vehículos antiguos o de años anteriores, pues no pudieran circular, ¿no? Entonces el jefe de gobierno tomó la decisión de que habría que apoyar a esas gentes que no tienen recursos económicos y que traen vehículos antiguos, pero que están en perfectas condiciones y hubo una modificación. Y son aproximadamente más de millón y medio de automóviles. ¿Los que están circulando así? No, los que van a poder circular ahora con este nuevo esquema. Pues vamos a preguntárselo precisamente a la secretaria del Medio Ambiente del Distrito Federal, Tania Müller, que me dicen que ya la tenemos en la línea. Secretaria Tania Müller, muy buenas tardes. Agradezco el que nos tome la llamada. Muy buenas tardes, Eduardo. Aquí a tomar el auditorio. Yo haciendo aquí tiempo para que nos hiciera el favor de contestar, pero me dicen que ya la teníamos en la línea desde hace rato, ¿verdad? Sí, sí, escuché todas las dudas. Entonces no sé si gustas, voy comentando. Sí, nos podrías hacer el favor. Fíjate que una de las cosas que me preguntan es, ¿a partir de cuándo? Mira, ya es a partir efectivamente del día de hoy. Ya estuvimos realizando las verificaciones con base en emisiones. Entonces estamos a 9 de julio, estamos iniciando el segundo periodo de verificación del año. La verdad es que los ciudadanos todos están en muy buen tiempo para realizar su verificación. Aprovechar también para comentarles que el procedimiento de la verificación es exactamente la misma, el costo de la verificación es la misma y que, por favor, cualquier irregularidad nos lo reporten. Cada verificentro tiene un vericitel que los enlaza de manera gratuita e inmediata a la Secretaría de Medio Ambiente para que puedan reportar cualquier irregularidad. Así que con ese teléfono vamos a poner que llegamos y nos dicen que para poder pasar hay que brincar el charco y entrarle obviamente con unos pesitos. ¿Puede uno ir inmediatamente y reportarlo en ese número? Por supuesto y también comentarles que a la entrada de cada verificentro hay un número, un 90, son cuatro dígitos que identifican al verificentro. Todos empiezan con 90, con nueve. Entonces también es importante que al momento de que hagan la denuncia pues nos puedan decir en qué verificentro se encuentran exactamente. Y además que den los pelos y los señas, ¿no? Porque muchas veces le hicieron una mueca a uno y vas a ver, te voy a acusar, ¿no? Y la verdad es que el que incurrió en la falta es el mismo usuario. La pregunta que nos venimos haciendo también es el objetivo básico de esta modificación, ¿cuál viene siendo? Número uno, acatar el criterio que estableció la Corte y por otra parte también es un acuerdo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Esta medida donde justamente se busca incentivar que los dueños de los vehículos mantengan en buenas condiciones sus automóviles para que con esta verificación con base en emisiones cumplan y puedan acceder a un holograma como es el cero. Secretaría, buenas tardes, te saluda Juan Carlos Sarragan. Secretaría, hay un detalle interesante. ¿Por qué esperar a dar este paso hasta que la Corte se pronunció al respecto? Cuando ya había estudios de la UNAM del doctor Héctor Antiveros que apuntaban hacia este hecho. Y la segunda pregunta, ¿cuántos autos estiman ustedes que podrán ahora circular que no estaban considerados antes? Mira, yo creo que el número de vehículos que puedan cambiar o el cambio de holograma que puedan hacer pues definitivamente va a depender de que cumplan con las emisiones. Y en ese sentido hacer el exhorto para que los vehículos estén bien atinados, que el convertidor catalítico esté en buenas condiciones, para que se pueda dar esta verificación con base en emisiones como se empezó a implementar a partir del día de hoy. Bien, secretaria, de esta manera que también las personas que tienen vehículos antiguos se pueden aprovechar de esta nueva norma, nueva ley, como para que pongan en perfectas condiciones sus autos aunque sean antiguos y estén circulando. ¿Eso es exactamente? Es correcto, es con base en emisiones y reitero, a partir del día de hoy en los 81 verificentos de la Ciudad de México. O sea, ya no necesitamos ser ricachones para poder circular todos los días, nada más tener el vehículo bien arregladito. En buenas condiciones que cumpla con las emisiones y reitero, a partir de hoy ya se empezó a aplicar esta verificación con base en emisiones en los 81 verificentos que tenemos en la Ciudad de México. Pues ya quedó súper aclarado. Te agradezco muchísimo, secretaria Tania Müller, que nos hayas dado toda esta información. No, al contrario, muchas gracias por el espacio. A ti, muchísimas gracias porque...